M.J. es muy importante Gracias, M.I.L.E. También ¿Qué? M.I.L.E. 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 Pohetes M.I.L.E. 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 El carnet y la documentación. M.I.L.E Por ejemplo ¡Hola Electro! Un poco tarde No sé si funciona Bienvenidos a la fiesta A tiempo para los juegos artificiales ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Tiene pinta de que me voy a enfrentar a todos! ¡Gracias! 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 El señor Lee no puede hacer nada si lo metemos en una celda, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Rino? Sí Hola Espero que te gusten las sorpresas Bicho ¿La sorpresa? ¿De qué está hablando? Detecada subida de tensión inesperada Se requiere equipo de respuesta Eh... Eh... Hola 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 Oh no, ahora sí, sabes Oye, ¿cómo vas? Yo, estoy atrapado en una cárcel Con todos los delincuentes que ellos... Demasiado bueno para ser fiesto Scorpion, ¿puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios Te he perdido hace un momento ¿Todo bien? No del todo Electro, Rhinos y ahora Scorpion andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras Te lo diré pronto Vale Seguiré buscando a Electro Bueno, ahora ¡Venga Spiderman! ¡Venga Spiderman! ¡Crees que estaba siguiendo! ¡No puedes ir conmigo! ¡Pero me haga que sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te zurraré, flojito! ¡Fíjate! ¡Nadie acepta nunca esa oferta! No, la verdad es que no. Eso sí, no toques el agua porque no sé yo cómo de bueno va a ser eso ya. Perdona. ¡No! 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 ¿Te acuerdas de este truquito? Sí, sí. ¿Has metido un Electro o...? ¡No! 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 Me cago en la... ¡No! ¿Perdona? Doctor Octavius. Primer y último aviso. Quítate de medio. Ahora es Octopus. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar habréis saldado las deudas. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Joder! No hagas eso. ¡Cuántos años! ¡Tantas mentiras! Se acabó Norman. Deben saber la verdad. No. Lo va a romper. ¡Joder! Está tanta tontería para que al final... Saber cuánto tardará el NDC en elaborar una... Pero trabajan incansatemente para dar con la cura de la enfermedad. Sable International ha establecido una cuarentena. Por toda la ciudad, que vigila estrechamente todas las zonas de paso. La policía y los agentes de Sable siguen en plena batalla... Esto me suena. Mientras, el alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad, y lo ha declarado un fugitivo. Pero aún no ha aportado pruebas de eso. Y muchos creen que está echando balones fuera. Pues un reportaje exclusivo de Dupel ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en el NDC en un antiguero. Pero tampoco aporta pruebas que apoyen este... ... ... Seguid a la carácter, en la ciudad, se estuvió el otro. Eh... Quien sepa de Speedies sabe... ...sabe... ... ... ... ... ... ... pasa... Dios. Dime, por favor, que hay secundarias o principales. Tiene que ser principal. No lo está. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Ayuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. ¿Qué tengo que hacer para desblocarla? Todas las mochilas. Allá voy. He venido a ayudar. Bien. Los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles, lo típico. Yo me encargo de ellos. ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Saber para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. Deberías decir tortura. No te preocupes. Me pongo a ello. Esta es nuestra ciudad, Joey. Vamos a recuperarla. Genial. Mis agentes están buscando a los supervillanos. Te avisaré si hay algún avance. De momento, haz lo que puedas para estabilizar la ciudad. Vale, resumen. Todo es chungo ahora. Vamos a recuperarla. 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 Están volando demasiado las paredes. Uy. De ser por una plaza de aparcamiento sería típico de Nueva York. Vale, bueno, ya no es mi problema exactamente. ¿Eh? Yuri, veo unos cuantos fugitivos de Riker. Se han apoltronado y van para largo. Enviaré a un equipo, pero con la que está cayendo tardaré bastante en reunir a los efectivos necesarios. No quiero ni pensar lo que esos tíos harán mientras tanto. Déjamelo a mí. ¡No me levanta! ¡Vamos, remántate! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡No me levanta! Vale Oh Y así es Como no O sea Venga Chao Vale Cépale No Oop Venga Chao Lo siento No tenía la coña lista ¿Podríais salir un momento Y volver a entrar? Spiderman Por lo que tengo entendido Las facciones que había dentro de Riker Se han mantenido fuera Eso explica por qué están levantando Varias fortalezas En vez de una bien grande No se fían los unos de los otros Podemos aprovecharlos Si habrá la nube Pero no son nada Que no podamos manejar Para ti es fácil decirlo Voy Vale Vale Lo llevas claro Venga A mamarla A volar Vale 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 Una ayudita Vale Mierda Opa Vale Esto también Para abajo Opa Yo también quiero Uno más Hostias Y a ti Te mato Como buen gordito Loco Y a ti Loco Y a ti